Farándula Suave, me encuentro con Lorna Cepeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de llegar aquí a Ecuador, a Guayaquil, finalmente estoy muy muy contenta, estamos muy felices. Cuéntanos, nos trae una nueva obra, Naturalmente Rubia. Naturalmente Rubia, vamos a estar este 25 de julio en el Centro de Arte, a las 8 en punto de la noche. Entonces, invita a todos los seguidores de Farándula Suave para que vayan al evento. Hola mis amigos de Farándula Suave, yo soy Lorna Cepeda y los invito a que no se pierdan Naturalmente Rubia este 25 de julio en el Teatro Centro de Arte, a las 8 en punto de la noche. Un beso grande, nos vemos, chao.